¡Suscríbete! Es que vamos a ir a San Ignacio, Baja California, así que, pobres de mis nachas, este viaje comienza así. Me hicieron el casting en la Ciudad de México. Llegué y conocí a Chema Yaspi, que estaban buscando a una gordita norteña sexosa. Y, pues, obviamente, cuando llegué le dije, ya encontraste a tu Juanita. Vengo muy emocionada porque es mi primera película. Y, aparte, porque, pues, bueno, voy a poder conocer estas playas de Baja California que no había tenido la oportunidad de conocer. Y, bueno, pues, de hecho, es una dificultad grandísima el llevar la producción hasta San Ignacio, Baja California, porque justo está a la mitad en la línea divisoria de las Baja California. Como pueden ver aquí, los únicos dos aeropuertos que existen es en La Paz o en Tijuana. Así que tuvieron que mandar desde la Ciudad de México trailers con toda la producción para poder llegar por tierra hasta San Ignacio. Y al talento y a la producción los van a volar de La Paz y manejar ocho horas por tierra hasta llegar a San Ignacio. Y aquí venimos. El agua está súper calentita. Ahorita, bueno, pues, no hay nadie. Teníamos que hacer la parada gordibuena. Y me tocó conocer estas almejas gratinadas que son típicas de Baja California. Y son deliciosas. Y, miren, les quiero enseñar esta chulada. ¡Qué buena idea, ¿no? Ya después de ocho horas vamos llegando a San Ignacio. Esta es la laguna con la que te reciben en la entrada. Y les voy a contar un poquito de mi personaje que se llama Juanita, que es la dueña de la caseta telefónica, la única caseta telefónica que existe en el pueblo. Así que, bueno, este es San Ignacio por quien llegamos. Vean nada más, esta es la misión que está preciosísima. Es un lugar muy hermoso. Y esta es la plaza principal que van a ver en muchas escenas de la película. Pero donde también se reunió mucha gente del pueblo que vinieron a ver todo el alboroto y echarnos muchas porras. Estamos ya llegando al hotel que también está súper bonito. Y ahora sí voy a poder descansar un poquito. Y mis gordibuenas, miren, empaqueé este gorro en la maleta, pero ahora parezco Pancho Villa. Ya que estoy aquí en el cuarto, ando en brasier porque hace un calorón, pero de verdad que hace mucho calor. Y, pues, ¿qué creen que me van a pintar el cabello? Pero es un tinte temporal porque como lo traigo súper decolorado, mi personaje no está tan güero. Se supone que se me tiene que quitar con las lavadas del agua. Así que, pues, bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío. Si no se me cae el tinte, voy a poner de moda un tinte como en forma de vaquita. Unas manchitas por aquí, unas manchitas por acá. Y va a ser la nueva onda. Bueno, y así quedé mis gordibuenas, miren nada más. Yo creo que ahora solamente me toca estudiar. Y vamos a ir a cenar con toda la producción al ratito. Y a dormir, a descansar, porque mañana empezamos a filmar. A la mañana siguiente, después del desayuno, me llevaron a maquillaje, a peinado y a vestuario. Y entonces, ahora ya me están poniendo el micrófono y vamos a empezar a grabar. ¡Uy! Aquí es donde vamos a grabar. Si ven, toda la gente que está trabajando para poder lograr una cena es muchísima. Así que eso lo tengo yo como una responsabilidad bastante grande. Para no equivocarme, que no se me vayan a olvidar las cosas que tengo que decir. Porque hay mucha gente trabajando detrás de una escena. Y miren, les presento. Esta es mi caseta telefónica. Bueno, la caseta telefónica de Juanita. Miren, lo logramos. ¡Tarán! Estoy aquí en mi sillita. Esperando. Y estoy sudando de verdad, porque se supone que tengo que estar sudando de verdad. Ya me desgreñé. Esto pues ha sido una super experiencia para mí, la verdad. Es mi primera película. Déjenme les cuento lo que me pasó hoy en la tarde. Pues dije, me voy a salir a conocer. ¿Verdad? ¿Por qué no? Le hablo un Uber. Claro, mensa, no hay Uber. Entonces dije, bueno, le hablo un taxi. Seguramente, pues, debe haber taxis. Entonces fui a la recepción del hotel y pedí un taxi. Y me vieron con cara de vieja huevona. Entonces no entendí por qué, pero pues me esperé plácidamente. Que por cierto, el taxi se tardó como media hora en llegar. Y llegó un señor muy amable. Me sube en su taxi, que era un taxi viejito. Y yo dije, ay Dios mío, ojalá que se vaya a arrancar con toda esta gordibuena encima del taxi. Ojalá que se vaya a arrancar o que no le vaya a quebrar el asiento. Para totale que me senté, me preguntó que a dónde quería ir. Le dije, no, pues quiero ir a la placita. Porque me dijeron que la placita era como lo más bonito de aquí. Dijo, ok. Y avanzó dos cuadras y ya llegamos a la placita. Y es que está muy pequeñito el pueblo. Yo no sabía, nadie me avisó. Entonces esperé casi media hora para un taxi para nomás avanzar dos cuadras. Con razón me veía en la recepción como que cheo vieja huevona. Esta porque no quiere caminar dos cuadras. Pero bueno, acabé comiendo unos mariscos muy plácidamente. Y pues bueno, mañana empiezo mi primer día de grabación. Ya les contaré cómo me fue. Qué más aventuras. Ay, no, qué oso. Estamos aquí todavía en el set grabando. Ya nos dieron como las 9 de la noche. Vamos a grabar una escena en donde la faldita que traigo. Ay, Dios mío, de veras. Abusan de mis curvas gordibuenas. La verdad es que estoy muy contenta. Espero que ya próximamente puedan ver en pantalla con palomitas. Esta participación que tengo en esta película. Y espero que sigan apoyando a esta película. Una gran producción con un gran elenco. Está dirigido por Chema Jaspi. Que es un tipazo que de verdad le he aprendido muchísimo. Y bueno, que ustedes ya conocen. Que ya han visto en muchas de muchas películas. Y pues bueno, espero que la apoyen. Y que se sientan orgullosas de esta gordibuena que las ama y las adora. Me encuentro ahora ya grabando mis últimas escenas. Esta vez un nuevo día, un nuevo vestuario. Este es el perro que me quiere robar mi agua. Porque es un perro reciclador. Le dicen el reciclas. Esta botella voy a hacer cochina, mala ciudadana. Y la voy a tirar hasta allá. Allá. Y entonces el perro reciclador llega. La pachurra muy bien. Lista para ser reciclada. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Pues les cuento que anoche terminamos ya por fin de grabar mi última escena. Y cuando terminé, toda la producción me dio un gran aplauso por ser mi debut en cine. Así me sentí súper, la verdad, muy, muy querida. Y muy agradecida con esta gran experiencia. Muy feliz y muy contenta. Ahora vámonos otras ocho horas de regreso a tomar el avión hasta La Paz. Gracias por acompañarme en este Detrás de Cámaras haciendo una película.